Como medida precautoria ante la posible llegada de Jimena, el Consejo Municipal de Protección Civil tomó la determinación de suspender este jueves las clases para estudiantes de nivel básico. El alcalde de Cajeme, Francisco Villanueva Salazar, señaló que aunque es muy escasa la probabilidad de que Jimena recobre fuerza, no se bajará la guardia. Así que el llamado es a que los ciudadanos se mantengan atentos a los avisos que se estarán girando ante los medios de comunicación. Que tengamos cuidado en todo ese tipo de situaciones, mantenerse en sus hogares, resguardarse en caso de que exista mucha lluvia, también vienen vientos fuertes, tener cuidado. Aquí hay que decirlo, la gente es que vivan en lugares de riesgo, en cuestiones de arboledas grandes y a veces que no va a pasar un suceso como los desgraciadamente han pasado, que se cuiden, se vayan a otro lugar. Que cuiden hasta el último momento, lo primordial es cuidar la vida de la gente, después lo material viene y se soluciona. Por ahora en Cajeme se tienen 18 albergues habilitados, 10 en la zona rural y 8 en el área urbana de Ciudad Obregón. Las zonas consideradas en riesgo de inundación son Yucuribampo, Tesopobampo, Colonia Allende, Esperanza Tiznado, Beltrones y Amaneceres. Los puntos críticos, está el Bordoprieto, que es el Dren Culebra, que siempre nos pega en la parte de la colonia Beltrones, en la parte de arriba, ya se trabajó con el distrito de Riego, inclusive no existía ese canal, ya se abrió, se limpió la parte del Bordoprieto. También en la calle 10 tenemos problemas ahí, ya hay maquinaria, a veces se requiere romper algunos bordos. Se estuvo trabajando con anterioridad en la parte de Yucuribampo y Tesopobampo, que saca mucha agua esa parte de ahí y viene a desembocar en la parte de la colonia Rosales. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.